Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea, de Filipo, por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Este pasaje nos muestra nuestra pobre naturaleza humana que no quiere sufrir bajo ninguna circunstancia. Pedro, que ama entrañablemente a Jesús, busca convencerlo para que no tome el camino de la cruz. Sin embargo, Jesús lo invita a seguirlo. La palabra en griego, ipaje o piso, significa caminar detrás, más que obstaculizar como ordinalmente se traduce, y a no ver de los que ponen obstáculos en el camino de la evangelización, que es la obra de Satanás, como ya lo hemos venido viendo. Ciertamente, como la misma Escritura lo dice, nuestros caminos no son los caminos del Señor. Nosotros juzgamos muchas veces bajo apariencias falsas. El Espíritu lo sabe todo y lo penetra todo. Si no queremos ser de los que obstaculizan el camino de la evangelización, debemos tener un contacto muy estrecho con el Espíritu Santo, a fin de juzgar con los criterios de Dios para no engañarnos con nuestros propios criterios y nuestras creencias sobre lo bueno. El camino de la resurrección y la gloria pasa inexorablemente por la cruz de Jesús. ¿Y tú, eres de los que buscan siempre el camino cómodo, o de los que se acomodan, como María, a los planes maravillosos de Dios? Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.